Este segmento es presentado por El agradecimiento es el sentimiento más poderoso para crear abundancia y prosperidad en tu vida. Mientras más agradeces con el corazón, más recibes. No tan solo decir gracias, sino realmente agradecerlo desde tu esencia. Cuando lo estás sintiendo en cada célula de tu cuerpo, estás sintiendo el agradecimiento profundo por todo lo que tienes en tu vida. Muchas veces no nos damos cuenta de la abundancia y prosperidad que tenemos en nuestra vida. Tantas cosas hermosas. Por ejemplo, debemos de agradecer por todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestro trabajo, que tienes la oportunidad de ver un lindo cielo azul, en fin, tantas cosas que tienes por agradecer. No nada más hay que estar pensando en las cosas negativas. Muchas personas precisamente se enfocan en estar renegando, en estar criticando, todo lo que tienen o todo lo que les causa insatisfacción en su vida. Están renegando del trabajo que tienen, de la pareja que tienen, de la familia o situación que están viviendo. Están renegando de muchas cosas. Y esto tan solo lo que trae a sus vidas es la escasez. Están bloqueando el poder de esta energía positiva que tiene el agradecimiento para traer la abundancia y la prosperidad. Entonces debemos de cambiar toda nuestra forma de ser y estar creando abundancia. Tú tienes asimismo que escribir una gran lista de todo lo que tienes por agradecer. Y también debes de agradecer las cosas que deseas y que todavía aún no tienes. Pero llénate de agradecimiento y recuerda, amigo, que tu vida es lo más importante. Este segmento fue presentado por